qué tal perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso seguimos hablando sobre trovo light la plataforma de streaming que está dando mucho que hablar vamos a estar hablando sobre la actualización de junio que viene con algunos temas para la gente de celular así que vamos con el vídeo como podemos ver se actualizó en la plataforma y nos colocó el trovo cas el trovo cas significa que vos podés transmitir de tu celular a tu computadora es una especie de espejo en el cual puede transmitir tu juego a tu computadora y colocarle o verde por ejemplo colocarle las alertas y demás bien esto se va a poder hacer mediante un software que es propio de trovo el cual nos permite mediante wireless mediante wifi wifi perdón y usb transmitir lo que estamos haciendo en el celular bien lo primero que hay que hacer es descargar en la computadora el archivo zip para poder descomprimir bien descargado vamos a demostrar carpeta buscamos el archivo zip esperamos que cargue y le debemos descomprimir para que nos aparezca el ejecutable bien extraer aquí en este caso si aparece la carpeta si te trovo aparece la carpeta de trovo la podemos dejar en escritorio perdón aquí vamos a encontrar diferentes archivos y vamos a ir al que dice trovo cas en este caso pueden colocar el clic derecho y hacemos un acceso directo si y este lo dejamos en escritorio para que quede siempre a mano bien clic derecho nuevamente ejecutar como administrador nos va a dar directamente el acceso al trovo cas esto es simplemente lo que hay que hacer aparece como primera opción usb segunda opción wifi si lo quieren hacer mediante wifi les indica cómo tienen que hacer en su teléfono recuerden que su teléfono tiene que estar la aplicación de trovo actualizada 1.6 si mal no recuerdo es la última actualización les va a aparecer en vez de colocar transmitir en vivo go live abajo le va a parecer cast tu pc o sea enviar a tu pc eso es absolutamente todo después si quieren modificar lo que es overlay demás más adelante cuando ya esté actualizado 100% la aplicación le estaré mostrando en un próximo vídeo por eso recuerden suscribirse compartir el directo el vídeo perdón y comentar bien esto es uno de los primeros temas a tratar aunque tienen también para bajarlo en su este teléfono esto es para ios y android para utilizar la aplicación mediante cable usb conecten el mismo a su celular y a su computadora deben darle todos los permisos correspondientes y automáticamente será reconocido por la aplicación y eso es todo directamente pueden transmitir desde su celular a la pc bien otro tema tratar es la actualización de trovo 500 el partner con su sistema de niveles de trovo mucha gente ya conoce lo que es el partner algunos no los que no conocen por favor les dejo una tarjeta para que vayan a ver el vídeo bien actualización de junio 2021 programa trovo 500 su sistema de niveles se actualizó las horas de visualización vamos a empezar por el bronce el bronce que es el nivel más bajo de el partner continúa siendo 900 horas de visualización para entrar el primer mes tenés que hacer estas 900 horas para poder entrar 900 horas de visualización bien tiene una repartición de 200 mil de 200 mil dólares en gemas entre toda la gente que ingrese a este nivel bien además se actualizó los bonti de este mismo nivel ahora el primer nivel es de 2000 horas de visualización con una repartición de 30 mil dólares en gemas a toda la gente que haga estas 2000 horas el segundo monte sería a la gente que haga 4000 horas de visualización que también está repartiendo 20 mil dólares en gemas bien el monte número uno con respecto a la comunidad con respecto a la persona o al streamer que tenga alrededor de en el top 100 de subs y elixir siempre hablando de la gente de bronce 250 dólares para cada partner perdón para cada socio lo mismo con él la persona que tenga un top de 10 sin top 10 de subs y elixir está el top 10 y el top 100 bien esto es para la gente que contiene y tiene en sus canales este bastante suscriptores y recibe muchas donaciones en el mes entonces lo que hace trobo es darles como premio 250 dólares a cada uno continuamos con el nivel 2 que el nivel silver ahora van a ser 240 personas que ingresen 240 personas que ingresen pero no están pidiendo 7000 horas de visualización acá el base incentivo es una vez que ingreses directamente a estas 7000 horas vas a ingresar en 800 dólares sí o sí el base incentivo repartido en gemas siempre en gemas y después tenés bounties sin el silver de 160 dólares traducidos en gemas bien el gold hay 150 personas que van a entrar con unas total de 11 mil horas de visualización el ingreso base incentivo son 1150 dólares y un bonte de un bonus de 230 dólares en gemas bien seguimos subiendo y tenemos el platinum con 20 mil el diamante con 38 mil horas y el máster con 60 mil horas sí siempre hablando de horas de visualización bien que indica esto esto indica que trobo sigue apostando al streamer pequeño al streamer que viene remando que viene este de a poco entonces le va permitiendo estas 900 horas para que puedan ingresar en el partner y se enamore de la plataforma este como nos ha pasado a todos para los que se están dentro del trobo 500 sabemos y saben que aparte del incentivo base sí saben que pueden colocar pueden obtener extras jugando a lo que es la parte trobo play trobo play es una sección que puso trobo a los partner para que jueguen a su lista de juegos que ellos indican minecraft roger league application etcétera un total de 50 horas de stream estas y son 50 horas de stream realizadas sobre estos juegos una vez que completo puede ser este mezclado en poder jugar 20 horas minecraft 20 horas este roger league y 10 horas a peclas en todo se suma va a centrar una vez que cumple este bonte este objetivo en la repartición de 50 mil dólares en gemas entre toda la gente que cumpla este objetivo bien esto es otro de las actualizaciones de junio si recuerden que cada día entra más gente a drobo cada día somos más este streamers entonces por eso han subido las horas de visualización en algunos niveles porque bueno estaba un poco demasiado fácil no por así decirlo por último les quería comentar también amigos que estamos en la meta de llegar a los mil follows ya llevo a 467 seguidores si quieren pasarse por el canal y saludar o hacer alguna consulta sobre la plataforma les dejo el link en la descripción en el comentario fijado debe estar dejando también el este el link a nuestro grupo de whatsapp para la comunidad trovers unidos en la cual nos apoyamos mutuamente para poder lograr las metas que nos pide la plataforma bien les recuerdo a las personas que son nuevas en la plataforma antes de realizar sus primeras cinco horas de este stream colocar un código de referencia en los mismos voy a estar dejando en el comentario fijado para que ustedes directamente cuando realicen sus primeros este stream y lleguen al nivel 2 de crecimiento ganen mil gemas y yo también gane lo mismo entonces salimos todos beneficiados si no colocan el código de referido no van a ganar las gemas bien en el programa referidos a ustedes les va a aparecer aquí como mi referente y deben colocar los códigos que les dejo en la descripción sin más gracias por el vídeo suscribirse dejar un like y compartir que ayuda muchísimo no 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 no